Hermanos cuestas, va esta chamarrita que es un cañón Que despierta la mañana Alicia que amaneció y sigue cantando afuera mientras espera la canción Soy amigo de las aves pero si reúne al señor tengo un patrio un yanqueo donde mateo con amor tengo un patrio un yanqueo donde mateo con amor grita el dicho feo canta el carrenante silba la calandria canta el sol sal Soy amigo de las aves pero sin caudas señor salense sin apuro por la sobra del mantel el chivirón del primero y el reino todo grande hay quienes en la jaula el cárcel quiere encerrar pero el cristiano le encanta y solo se puede llorar Soy amigo de las aves pero sin caudas señor tengo un patrio un yanqueo donde mateo con amor donde mateo con amor grita el dicho feo grita el dicho feo silba la calandria 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 Soy amigo de la sangre, pero sin cauda, señor